El futuro de la humanidad Como un sistema más viable o alternativo en torno al progreso económico o comercial que propone el capitalismo en sí Bueno, en específico de mi país me incomoda la gentrificación Me incomoda que la gente extranjera venga a vivir a mi país Y a cambiar por completo lugares típicos o que yo conozco Como que toda la vida han tenido personas de etnias indígenas o personas en situación que viven del turismo Y que lleguen y quieran cambiar toda esa dinámica a su servicio o al servicio del exotismo Me molesta mucho que se está sobrepoblando la tierra ya en general Y que no tenemos recursos, que la gente no es consciente de Sobre todo las empresas y las personas de clases muy altas Que no sean conscientes del enorme daño que le están haciendo al mundo y a la sociedad Y en general a todos los seres vivos Y que pues lastimen tanto esta hermandad que se supone que tendremos que tener como seres vivos en la tierra ¿No? Por beneficio propio Pues efectivamente existen muchos problemas en el mundo actual Vemos cosas como la crisis climática por ejemplo Un decaimiento severo en las condiciones de vida de la población en general Del aumento en el costo de vida Vemos también al mismo tiempo aumento en las escaladas, en las tensiones globales En varias partes de nuestro planeta Y en general podemos hablar de muchos temas que se han estado dando En esta etapa del siglo XXI Que apenas está empezando y creo que nos ha agarrado a todos de bajar El capitalismo Y todo lo que hace mal el capitalismo Pero pues creo que hace bien como la aparición de riqueza La falta de poder La incapacidad del individuo de hacer un cambio, etc. En su mundo y entorno Que tenemos que tomar decisiones de las pocas opciones que nos fabrican Pues muchas cosas la verdad me incomoda Que pues a veces no hay lo suficiente como para subsistir ni siquiera en los ámbitos básicos Entonces podemos decir que las principales problemáticas empiezan desde las bases de subsistencia misma de la humanidad Las necesidades básicas hasta las cosas que me incomodan como ticto Por ejemplo que me parece una consumidora de cerebros Puede sonar algo anciano pero es una de las cosas que me molestan Del mundo actual posiblemente la indiferencia que hay por parte de la academia Para con respecto a las múltiples problemáticas que atañen a la gente de carne y hueso Que hace posible la vida de esta, ya vemos, zona metropolitana de Guadalajara Y su, digamos, región completa, ¿no? Del occidente de México Pensaría yo que el diálogo debería influir Sin que en ese sentido llegue a politizarse de la manera en la que se ha hecho todo esto Creo que personalmente lo que más me incomoda a mí es el estado de pasividad en el que ha incurrido el mundo Especialmente nosotros los jóvenes que antes yo creo que éramos los más combativos Y salíamos a protestar a las calles y ahora creo que no hacemos nada Estamos más preocupados por ver tiktoks de YouTube Y esa satisfacción inmediata que buscar algo mejor a futuro En la sociedad como tal, en la que yo puedo decir que tengo conocimiento Porque vivo en ella principalmente Puede ser como en cierta parte como una cierta discriminación A ciertos puntos, digamos, como vendría siendo económicos, sociales, raciales Incluso también se puede llegar a tomar en cuenta A pesar de que, digamos, ya es un tema que podemos decir que puede estar hasta cierto punto solucionado Pero yo pienso más que nada que como este tipo de temas vienen siendo más normalizados y dejados de lado Por lo cual también no me gusta tanto en todo En ese sentido pues me llega como a hacer sentir incómodo en cierto aspecto Es como nosotros como personas en una sociedad llegamos a normalizar ese tipo de temáticas Yo creo que, por ejemplo, ahorita si lo vemos con las redes sociales Cuando se habla de una noticia, de un evento que está pasando en cualquier parte del mundo Sea político, económico, social, ambiental Creo que, por ejemplo, si uno ve la categoría de los comentarios donde la gente puede opinar Creo que uno de los problemas es que todos se quieren colocar en una posición En la que su opinión vale más que la de los demás Y entonces se crea un conflicto de conocimientos Porque muchos inician una pelea sobre lo falso y lo verdadero Entonces creo que eso va desenlazando más cosas En el que tanto en una simple red social Como en grandes escenarios de debates políticos o internacionales También se comparte esta idea de que mi opinión está sobre la tuya Pero en realidad son mis intereses los que estoy manifestando sobre los tuyos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!